¿Quieres saber qué es un filtro de sediciones? ¿El agua que entra en nuestra casa está en buenas condiciones? En este vídeo te voy a explicar qué es un filtro de sediciones y cómo cambiar su filtro. Y lo más importante, por qué usarlo en nuestro hogar. Hola a todos, bienvenidos al canal, soy Gudó. ¿Te has preguntado alguna vez si el agua que sale por nuestros grifos está en buenas condiciones? ¿Se puede beber el agua del grifo sin peligro alguno? ¿Es sano beber agua del grifo? Bien, pues la respuesta es que según los reguladores y los expertos es buena y pasa unos test donde garantizan un agua sana para nuestra salud. Pero... ¿y por qué mucha gente utiliza agua asmotizada para beber? Bien, pues dentro de mi experiencia he estado haciendo comprobaciones a lo largo de varios años trabajando y la verdad es que el agua trae muchas cosas por la tubería. No explico. El agua está en los estanques hechos por los humanos y desde ahí se reparte por tuberías a los hogares, pasando por una serie de filtros y tratamientos. Pero lo que muchos no saben es que esta agua que corre por las tuberías recogen muchos sedimentos y son arrastrados hasta tu hogar. Estos sedimentos, los más comunes son arena, barro, plomo, plástico, etc., sin contar la cal. Esto está más que demostrado y aquí, en este vídeo, lo vais a ver. Esto que veis en pantalla es un filtro de sedimentos. Se instala justo en la entrada, justo antes de que llegue a nuestros grifos y aparatos electrodomésticos, como pueden ser lavadoras, lavavajillas, calderas, etc. Si tienes la instalación ya hecha, no pasa nada, ya que simplemente es cortar el agua y añadirlo en la instalación. Es una instalación que no es demasiado costosa e incluso puedes hacerlo tú mismo si eres un poco manitas. Como vemos, no deja de ser un aparato que le entra agua, pasa por un filtro y este filtro suele ser entre 20 y 30 micras. Esto quiere decir que cualquier partícula de más de 20 micras quedará atrapada en el filtro. Mucha gente dice que es una tontería y que el agua del grifo es de lo mejor que hay. Pero si vemos lo que atrapa el filtro en cuestión de 4 meses, la cosa creo que cambia. Aquí, como podemos observar, este filtro lleva 6 meses instalado. Y como podemos ver, está completamente sucio y marrón. Esto se debe a que el filtro ha ido recogiendo y capturando muchas partículas que corren por el agua suspendidas. Esto conlleva a que si no tenemos el filtro de sedimentos instalados, va a parar a nuestros electrodomésticos. Y si lo bebemos, lo ingerimos. Así que siento decirlo, pero sí que es verdad que el agua del grifo sin filtro no nos va a matar, pero tampoco creo que sea bueno que bebamos todas estas partículas. Y sin ir más lejos, nuestros electrodomésticos también reciben todas estas partículas, haciendo que se estropeen antes o funcionen mal. Ahora que sabemos que el agua trae partículas, te enseñaré a cambiar el filtro. Este filtro, una vez instalado, tiene una rosca. Esta rosca se abre con una llave que trae. En nuestro caso, que no tenemos la llave, usaremos una llave con correa, para no dañarlo. Antes de abrirlo, hay que cerrar el agua. En nuestro caso, tenemos un bypass, para no dejar sin agua la instalación. Pero si no tenemos bypass, cerraremos el agua y vaciaremos la instalación. Una vez vaciada, abriremos el filtro con un cubo o algo debajo, ya que siempre saldrá un poco de agua. Sustituiremos el filtro por uno nuevo. Estos filtros son baratos y muy fáciles de cambiar. Colocaremos el filtro en el frasco de cristal y nos aseguraremos de que la junta que tiene esté bien puesta. Lo apretaremos y una vez apretado, abriremos la llave de entrada. En nuestro caso, al tener bypass, lo que haremos será solo abrir la entrada, para poder purgarlo sin que el aire entre en nuestra instalación. Para purgar, hay un tornillito en la parte superior, que con un tornavís o una moneda, podemos abrirlo y dejar salir todo el aire. Una vez que tengamos todo el aire sacado, cerraremos el tornillo fuerte y abriremos la llave de salida, para que pueda volver a circular en el agua. Muchos filtros de sediciones tienen consigo una llave de tres vías. Esto es el bypass, así que no tendremos que instalar ninguna llave adicional en la instalación. En la descripción del vídeo, te dejaré algunos modelos para que los puedas ver. También, por otro lado, existen otros tipos de filtros, que si tienes espacio, te recomiendo colocarlos también. Vienen a ser del mismo estilo, y lo único que cambia es el filtro interno. Hay unos filtros que son de sal, para acabar con la cal en nuestro hogar, y si nuestra agua no sabe bien, tenemos otros filtros de cloro, para mejorar este sabor. Este tipo de filtros de sediciones, para una casa, puede instalarse tanto vertical como horizontal. Su función, seguirá haciéndola, en las dos posiciones. Pero, te recomiendo instalarlo en modo horizontal, ya que cuando tenemos que cambiar los filtros, el agua se queda en el vaso de cristal y no se derrama. Y si lo montamos en vertical, el vaso estará de lado, y al abrirlo caerá toda el agua, siendo un poco más engorroso. Pero, si no tenemos espacio, o las tuberías van en vertical, si no tenemos otra manera de instalarlo, no pasa nada, ya que el trabajo del filtro lo hace igual. Ya que lo que hace este sistema, es obligar al agua, que pase por el filtro. Lo idóneo, es tener los tres filtros instalados en tu hogar. Estos filtros, no sustituyen a una osmosis, ya que la osmosis, trata el agua, eliminando incluso bacterias. Estas partículas, que corren en las tuberías, no en todos los lugares, es la misma. Imagino, que en un pueblo, o en según que sitios, el agua está mejor. Pero, sin duda alguna, en una ciudad grande, esto siempre estará. Y la razón es simple. Y una de las razones, es porque en una ciudad, siempre hay obras y movimientos. ¿Nunca has hecho una modificación de tuberías en casa? ¿O el vecino ha hecho algo, o sin ir más lejos en la calle, hay un reventón, o una modificación, y abres el grifo, y sale el agua marrón? Esto siempre pasa, porque al toquetear las tuberías, desprendemos todo lo que hay en su interior. Y todo esto va circulando y circulando hasta llegar a nuestros hogares. Por otra banda, muchas de las instalaciones enterradas en nuestra ciudad, tienen tuberías en malos estados. Son de hierro, donde se oxidan. Y el agua, arrastra estas partículas de óxido hasta llegar a tu casa. Si quieres saber qué calidad de agua tienes en tu hogar, venden unos aparatos que te indican cuántas partículas hay dentro del agua. También, en la descripción, te dejaré algún tester de aguas. En definitiva, y como podéis observar, el algodón no engaña. Y sí, no es que sea mal el agua que sale de nuestro grifo, pero tiene muchísimas partículas que, la verdad, una vez que lo sabes, se puede prevenir con un coste bastante aceptable para nuestros bolsillos. Estos filtros se deben cambiar en cuanto se ven sucios. Y tampoco puedo ofrecerte una fecha exacta, porque depende de la cantidad de agua que usemos. Depende de la zona donde estemos, etc. Pero aproximadamente, para dar unos datos, los filtros deben cambiarse más o menos entre los 4 y 6 meses de uso. Pero lo más correcto es ir viéndolo. Y cuando está marrón como el que vemos, es hora de cambiarlo. Y bueno, esto es todo. Si te ha servido de ayuda, no olvides suscribirte al canal. No cuesta demasiado y a mí me ayudas a que siga haciendo vídeos. Si tienes alguna duda, no dudes en dejarlo en los comentarios. Un saludo y hasta la próxima. No cuesta más. No cuesta más. Gracias.